Hera es la hija de Cronos, el dios de la Tierra, y su esposa, Rea. Cronos y Rea eran de una raza de seres extradimensionales conocidos como los titanes, fuera de la primavera del dios del cielo Uranus y la primitiva tierra diosa Gea, que gobernó la mayor parte de la antigua Grecia y eran adorados como dioses por el hombre mortal. Uranus y Cronos no deben ser confundidos con los eternos Urano y Cronos, el último de los cuales es también conocido como Cronos. Crono derrocó el gobierno de su padre por hiriéndolo fatalmente. El Uranus morir profetizó que Cronos igualmente sería derrocado por uno de sus propios hijos. Como resultado, en el nacimiento de cada uno de sus hijos, Cronos tenía el niño encarcelado en el Tártaro, la parte más triste del mundo subterráneo conocido como Hades. La descendencia envió a Vía Vesta, Plutón, Neptuno, Hera y Deméter. Más tarde, leyendas erróneamente afirmaron que Cronos había hecho, había tragado a sus hijos y que se mantuvieron con vida en su interior hasta que sea liberado por Zeus. Hera posee los poderes típicos de un atleta olímpico, incluyendo una fuerza sobrehumana, velocidad, durabilidad, y los reflejos, y la inmortalidad virtual. Hera también poseía los poderes que eran comunes a la mayoría de los atletas olímpicos como el cambio de su forma o teletransportarse a sí misma a través de grandes distancias o dimensiones. Ella puede, presumiblemente, canalizar la energía con fines destructivos también. Hera es un estratega astuto. Hera monta alrededor en carros místicas construidos por Efesto. Se sienten atraídos por los caballos mágicos y son capaces de volar y atravesar las dimensiones. Tras la muerte de su marido Zeus, que ha heredado su posición como el dios del Olimpo del Trueno, y ejerce su rayo.